La cita me tocó el día 18, la tengo en Hidalgo, en Reynosa. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la nueva función de programar citas a través de la aplicación móvil CBP-1 para un procesamiento fronterizo seguro, ordenado y humano, también ha llegado la preocupación y el temor entre los migrantes que han logrado agendar una cita. ¿Cómo será el proceso a partir de ahora? ¿Qué pasará el 18? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? Y si realmente uno tiene la posibilidad de entrar y que no. Dixmar tiene su cita programada para el 29 de enero en el puente de Laredo, Texas. Así como yo, hay muchas personas que le tocó la cita hacia otros puentes que quedan mucho lejos de acá. Esto está San Isidro, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Juárez. La complicación ahora es dirigirnos a Juárez, que es donde nos tocó la cita, que nosotros en nuestra condición no tenemos obviamente el pasaje y es para el día 19. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas a través de la aplicación móvil CBP-1 están destinadas para migrantes que puedan demostrar que atraviesan situaciones humanitarias excepcionales. Aclaran que no se trata de una solicitud de asilo y que la cita no garantiza el ingreso al país. Con este proceso, la administración del presidente Biden busca ampliar las vías de inmigración legal, reducir los cruces irregulares y aumentar la seguridad en la frontera. Pero los miles de migrantes venezolanos en Matamoros ahora tienen el desafío de trasladarse a diferentes puertos de entrada a lo largo de la frontera, lo cual, dicen, implica estar expuestos a los peligros, robos y secuestros en México e inclusive sufrir abusos de algunos agentes de inmigración en ese país. Sí, sí, los amenazan, le dicen que tienen que pagar dinero para dejarlo seguir y entonces si no tienen, se lo llevan. Entonces pierden el chance de entrar. Incluso las autoridades acá en México me agarraron ese permiso hace rato y me lo rompieron. Mientras tanto, Joandra con sus hijas tiene fe y esperanza en el proceso. Vamos por el sueño americano, una mejor vida por nuestros hijos, un mejor futuro que es lo que buscamos todos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México.